Lucha estelar, aparecería el hijo del médico asesino junto a los piratas en contra del hijo de Leapar que se unía a los Dinamita y desde el principio se fueron sobre las máscaras de sus rivales y así dejaban al pirata Morgan Si, la guerra continúa y la sangre también empezó a correr en el cuadrilátero de la arena Naucalpa Estos Dinamita viven un gran momento y le están haciendo la vida imposible al pirata Ahí el castigo para que se llevaran la primera caída Para la segunda regresaban y le rompían la máscara a Ciencaras Junior Llegarían incluso hasta el público con esos sillazos y pagaría también con sangre Ciencaras Junior castigado con la tercera cuerda Impactos muy fuertes, la patada con giro del hijo de Leapar Después estas tijeras del hijo del médico asesino y el tope entre segunda y tercera Después se lo llevaban con esta huracarrana, la cuenta a los tres segundos Y el anca por parte del hijo del pirata para emparejar las acciones Y bueno, es interesante ver ya de regreso al hijo del médico asesino enmascarado Y con toda la confianza de convertirse en la gran estrella aquí en México Y el pirata, bueno, muy aguerrido como siempre El hijo de Leaparca arriesgando ese impacto entre segunda y tercera para caer sobre su rival Ahí la cuenta después del driver para que quedara eliminado el hijo del médico asesino Después esa Frankenstein para eliminar al hijo de máscara año 2000 después de la cuenta de los tres segundos Pero en frente del Rubinsky le quitaban la máscara, le contaban incluso los tres segundos Nadie decretaba la descalificación y la victoria Nadie sabe que el mejor luchador del mundo está al 100% como mi hijo Que ahorita es el mejor luchador Aquí mi hijo ha demostrado y les va a demostrar la próxima semana Porque es hijo del mejor luchador del mundo Capos, mucho cuidado porque sus máscaras van a salir bailando Estamos para servirles a esos capos como anteriormente ya les hemos dado una paliza Esto no nos asusta porque ya nos hemos dado con todo Los Dinamita fuimos mejores Y sabes que Pirata y Pirata Junior Queremos la revancha como te lo dije hace rato Queremos la revancha en Super Libre y lo que quieras Y si después quieres máscaras y cabelleras estamos puestos Porque los Dinamita no respetan héroes, leyendas, ídolos Quien sea, arriba del ring, los Dinamita son los mejores